¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo los castros! ¡Abajo! ¡Viva la dama de blanco! ¡Viva! ¡Viva un pacu! ¡Viva! ¡Abajo Fidel! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo los comunistas! ¡Abajo! ¡Viva la dama de blanco! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Viva de中! ¡Abajo! ¡Viva la dama de blanco! ¡Viva la dama de blanco! ¡Viva! ¡No se deten! ¡No se deten! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Libertad para el policía! ¡Libertadero! ¡Libertad para los hermanos! ¡Vamos a pedir Nicht-K! ¡Libertad! 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 ¡Abajo el hambre! ¡Abajo! ¡Abajo la miseria! ¡Abajo! ¡Abajo Fidelia! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡No queremos a los gantros de ahora! ¡Y nunca! ¡A la oposición! ¡Repelo! ¡Que viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Abajo la miseria! ¡Abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Viva! 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 Y ahí está la guagua donde se la llevaron después. Como habíamos prometido, está con nosotros el padre José Conrado, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Esto ha ocurrido el pasado domingo en Santiago de Cuba, en su tierra oriental, en momentos que usted está fuera de Cuba. ¿Le sorprende que esto, por lo menos es una de las pocas veces que lo hemos visto filmado en esa forma, de que ya se haya perdido el miedo y las mujeres cubanas, mujeres de puro pueblo, que no se pueden acusar de ser agentes de la CIA, ni de la burguesía blanca manera, ni nada de lo que tanto han acusado a los opositores, gente de puro pueblo, y hay un grito, y quisiera escuchar su opinión sobre esto, dramático, patético, abajo el hambre y abajo la miseria. ¿Cuál es su opinión de esto que acabamos de ver? Bueno, yo creo que se ha ido ampliando y se ha ido profundizando la participación de gente del pueblo en esta protesta y en esta reacción frente a la situación que vive el país. Yo creo que cuando se habla de cambios en Cuba, se ha hablado mucho de los cambios hechos por el gobierno, que si la economía, que si... Yo creo que el cambio más profundo que hay en Cuba es la actitud de la gente. Desde fuera no se percibe tanto. Desde dentro yo lo veo venir, uno está ahí al lado de la gente. Y uno se da cuenta que la gente va llegando a un cierto grado de saturación, a un cierto grado de... Bueno, ya no más. Ya no más. Belki Cantillo nos decía anoche, que hablamos con ella desde Santiago precisamente, de que el Monseñor Dionisio había prometido interceder para que no la reprimieran en esa forma, para que no fueran coartadas de su derecho de caminar pacíficamente. Sin embargo, ellas dicen que no ha habido respuesta hasta ahora y no ha habido nuevo contacto con la iglesia, con la jerarquía, tanto con el Cardenal de La Habana como con el Monseñor de Santiago. ¿Qué ha pasado ahí? Yo me imagino que estarán conversando con el gobierno. Eso lleva tiempo. Antiguamente las damas de blanco paseaban en silencio por la quinta avenida, en silencio, con la flor en la mano. Ahora no están paseando en silencio. Es decir, como que al no haber en el país cambio, al no sentir la gente que realmente va a ninguna parte y que las cosas no mejoran, ¿qué vas a esperar? La gente tiene un límite. Y yo creo que estamos llegando a esa situación. Y es una situación que evidentemente yo imagino que los obispos deben estar muy preocupados. Porque nadie quiere un desmadre de violencia, nadie quiere que, tú sabes, vuelva otra vez a llenarse la cárcel. Ni el mismo gobierno yo creo que lo quiere. Pero la realidad es que las reformas han sido tan tímidas, tan lentas, tan insuficientes, que, bueno, la gente aguanta, 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 y llega un momento que ya no aguanta más. Que ya no aguanta más. ¿Qué pasó con esas esperanzas, con esas expectativas del año 2006-2007, cuando Raúl Castro asume el poder? Había por lo menos una leve esperanza de que iban a haber cambios en el área económica y apertura, si no política, pero por lo menos apertura social o apertura económica. No ha sido así. Esos cambios que anuncia todos los días el Granma y los órganos oficiales del gobierno no han ido con la velocidad, con la rapidez esperada, o no se han producido realmente. Yo creo que sí ha habido cambios. Ha habido cambios, digamos, sí. Pero el problema es que la gente crea que esos cambios son reales, que no tienen marcha atrás, y que lo crea así, a pesar de que sean los mismos que durante 54 años han mantenido una situación en la que prácticamente aquí no se mueve ni una hoja, ni la hoja de un árbol. Es decir, yo creo que es en parte lo que ha pasado. Hay un problema que yo creo que los cambios han sido torpedeados desde adentro. ¿Desde adentro del gobierno? Sí. ¿El inmovilismo desde el sector del gobierno? No cabe duda. Es decir, la burocracia es muy difícil que cambie, ¿no? Porque está acostumbrada a hacer las cosas como las hace, ¿no? Ya lo explicó muy bien Max Weber en su obra de la burocracia. Efectivamente. Es una jaula de hierro que impide. Entonces, y es lo que está pasando, yo creo. Yo no le quito ni la buena voluntad ni el propósito a Raúl Castro de iniciar esos cambios, porque él sabe mejor que yo y mejor que cualquier otro cubano lo grave que está la situación. Nosotros podemos saber o no saber, pero él sí lo sabe. Porque tiene toda la información. ¿Cree que a corto plazo podría haber, ante las quejas de las propias damas de Blanco, una mayor participación del cardenal, como lo ha hecho en otras ocasiones, y tratar de buscar una salida, por lo menos de detener un poco esta represión y tratar de pasar la mano, de suavizar y de reunirse con Raúl Castro? Yo me imagino que sería lo más sensato. Es decir, yo estoy seguro que en este momento ellos deben estar trabajando en este sentido, ¿no? Porque yo estoy convencido que quieren lo mejor para el pueblo. Pero hay sectores de la oposición que han dicho silencio cómplice a la jerarquía de la iglesia. Yo no lo creo así. No tengo todos los datos como para hacer una afirmación tan grave. Y yo creo que no es así. Que no es así. Sacerdote como usted, ¿siguen en contacto con sus fieles y tratando de resolver los problemas del diario vivir cotidiano? Sí. En el caso suyo de Cienfuegos, ¿qué ha estado haciendo usted en Cienfuegos? Nada todavía. ¿No le han asignado nada? No, 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 no. Yo tengo mi parroquia allá. ¿Cuál es la parroquia? Es en la ciudad de Trinidad, una ciudad muy linda. ¿Ciudad histórica? Sí, es un lugar precioso. Es la parroquia de San Francisco de Paula. San Francisco de Paula. En Trinidad. Pero todavía no he ido ni a visitar la parroquia. Porque hablé con el obispo de Cienfuegos, me dijo, mira, escoge, me ofreció varias parroquias, al final decidí, me decidí por esta, por la presencia de dos amigos sacerdotes ahí mismo en la Trinidad. Y me daba confianza estar así con otros dos sacerdotes que admiro y quiero mucho. ¿Teme que haya brotes de violencia a corto plazo ante toda esa situación? Sí, sí, yo temo la violencia. La verdad es que realmente sería muy triste, tú sabes, y nunca uno sabe hasta dónde va a llegar. Va a llegar. Gracias, gracias, padre José Conrado.